Ha sido un logro de todos los gobiernos desde su inicio, desde el PAI hasta ahora, el programa de vacunación, de vacunación e inmunización, ha sido el mayor logro donde tenemos centros de vacunación en casi todos los hospitales y centros y la venia de también a nivel privado las vacunas son parte de un esquema de salud preventiva a la población infanta, a los niños, pero resulta que me parece que este año y medio que hemos estado involucrados en este asunto que es la pandemia, parece que algunos padres o el mismo sector de la salud se ha descuidado en este sentido y eso es lo que estamos viendo, según mis criterios, si estoy equivocado me desmienten y han resurgido, han aparecido casos mortales de dicteria. La dicteria es una infección, una enfermedad prevenible por vacunación por la cual los niños antes de llegar a los 6 años deben de recibir 6 dosis de vacuna de esta para su prevención y un refuerzo a los 10 años. Pero no me quedo ahí, la dicteria no es solamente propia del niño, también la puede dar al adulto si no tiene un esquema de vacunación adecuado. Creo que el desliz que han tenido quizás, pueden ser las autoridades, pueden ser los padres que por esta situación no llevaban a los niños a su esquema de vacunación que les tocaba, pero hacía mucho que nosotros no veíamos casos y saber que eso, la vacuna evita que te dé la enfermedad, pero no quiere decir que la enfermedad va a desaparecer del medio porque tenemos, recuerden que nosotros tenemos, y vuelvo, y esto no es un comentario racista ni nada por el estilo, pero las enfermedades endémicas, enfermedades que nosotros tenemos, muchas de las que tenemos prevenibles, no las vamos a desaparecer nunca de nuestra región, de nuestra República Dominicana que va desde el masacre hasta Cabo Engaño, desde Cabo Engaño hasta Samaná. O sea, ese pedacito de tierra es muy difícil porque no es un secreto para nadie y no es una crítica racial, sino la, no me voy a dirigir a los haitianos, la República de Haití, la nación de Haití, no tiene salubridad, no sabe lo que es salud pública, no sabe lo que es vacunación, no sabe nada de eso, o sea, no tiene nada de eso, y nosotros tenemos, no solamente que nacen aquí, sino que van y vuelven y vienen y todo eso, no estoy diciendo que esa es la causa de que nosotros tengamos disteria, sino que hay enfermedades que no van a desaparecer porque no tenemos, no bailamos el mismo son de vacunación, el mismo son de prevención, aunque ustedes vean que la salud pública dominicana es mala, que se critican los hospitales y muchas cosas, pero ese departamento de vacunación en salud pública ha funcionado, ha funcionado y desde ya se le ha tenido, se le ha dado hasta por organismos internacionales, se le ha dado carta hasta de finalización de enfermedades prevenibles. Aunque falló en ese sentido. Sí. No, lo que te digo, que hay que ver cuál fue la causa, si es que los padres no llevaban a los niños vacunarse, vamos a echarle la culpa este año y medio, que la gente cree que nada más es coronavirus. Las otras enfermedades no se ponen en pausa, no se ponen en pausa, ya siguen igualito. Entonces, nosotros tenemos que revisar qué está pasando en el sistema de vacunación, qué ha pasado si los padres no han llevado a los niños a vacunarse y el control sanitario también del trasiego y de la población móvil que tenemos nosotros, que trabajan un fin de semana, trabajan aquí el fin de semana, se van para su país o hacen ese trasiego, porque es que no hay solubridad. O sea, las enfermedades prevenibles que nosotros tenemos por vacunación es muy difícil que se vayan del territorio nacional, muy difícil. Por eso tenemos que, nosotros como padres, vacunar a nuestros hijos. La vacuna es gratis en todos los centros de vacunación. La disteria es prevenible, pero es mortal. ¡Mortal! Entonces, los niños deben de recibir seis dosis antes de los seis años y una de una dosis de refuerzo a los diez años. Miren, cuando Sergio plantea, y lo ha dicho en múltiples ocasiones aquí en Contacto Diario, que aunque estemos viviendo en medio de una situación difícil con esta pandemia que ha afectado el mundo, las autoridades sanitarias pusieron como en pausa, ¿verdad?, de que las otras enfermedades que tenemos ahí y que están ahí no podían ni pueden descuidarse. Y muestra de eso es la situación que se ha producido con esta situación de la disteria. Pero donde sí no ha habido pausa, no lo ha habido nunca, y por lo que veo tampoco lo habrá, es en el aspecto político. ¡Ay, no! Eso... Miren, en el día de ayer, en el fin de semana, pues, se produjo una reunión de la parte dirigencial, ¿verdad?, de la élite del Partido de la Liberación Dominicana, con la presencia de su secretario general, el senador Charlie Mariotti. ¿Charlie Mariotti? Entonces, cuando digo esto, es que donde no ha habido pausas en el aspecto político en la República Dominicana, porque este país está en política los 365 días del año, solamente esa cantidad, porque esos son los días que tiene el año. El año 27 tiene un año indiano. De hecho, ayer mismo se anunció el PLD, no de manera oficial, pero sí las aspiraciones de unos siete candidatos que aspiran a ser, tres candidatos que aspirarían en las próximas elecciones a ser candidatos dentro de su partido, que es la Liberación Dominicana. Porque yo digo que ahí sí no ha habido pausa en la parte política. ¡Calientito! Así mismo, pues, también me voy a la parte del gobierno, que es del PRM. Se produjo también una reunión de la parte, yo le llamo la Comisión Política del PRM, donde también asistió, o contó con la presencia del presidente de la República, donde este, pues, pedía o le pidió la ayuda de su partido para construir un país mejor. Pero no solamente esa es la parte importante, sino que también aquí se trató el tema de que posiblemente, o no posiblemente, se sometió para hacer algunas, algunos aprestes, algunas reformas a los estatutos del PRM, donde pudiera entonces permitir la reelección del presidente Luis Abenader. Asumo que dentro de los estatutos del PRM, pues, no está instruido lo que es la reelección del presidente. Bueno, pues, eso se van a hacer los arreglos, las reformas, los estatutos, para que permita la reelección del presidente. Entonces, ¿por qué yo digo, y reitero, que en el aspecto político no ha habido pausa? Porque el hecho de a ocho meses de haber salido el PLD del gobierno, ya ha estado afilando y preparando su estructura para arrancar con lo que podría hacer. Entonces, yo digo, bueno, la oposición, pero no solamente la oposición, no preparando ya que la campaña a lo interno del PLD, que tiene ocho meses, que salió del poder, ya se está montando. Las vacaciones fueron cortas. Porque inmediatamente, inmediatamente se anuncia, o yo anuncio que soy candidato. No, yo ya tengo que tirarme a la calle, no puedo. Entonces, ahí comenzó ya la campaña. Dentro del PLD, no oficial, pero se mencionó, hay siete. Gonzalo Castillo, Francisco Domínguez Brito, Amarante Baré, Andrés Navarro, Maritza Hernández, Margarita Cedeño de Fernández, se me queda uno. ¿Es lo mismo? ¿Son lo mismo entonces? Sí, son siete. El hecho es que ahora se anexó, se adquirió la dos mujeres. Bueno, pero son siete. Entonces, el hecho de que se hayan anunciado, aunque sea de manera... Ah, pues el 7-11. La intención, la intención de ser candidato dentro del PLD, de hecho, lo van a hacer por candidato, ellos ya lo son. Ya eso, como que marca el inicio de la campaña interna del PLD. Pero también me voy a la parte de la vez que a mí me chocó más y que ya el PRM se esté hablando también de esos detalles. Cuando el mismo presidente ha dicho que su interés es enfocado en realmente construir y que el cambio que prometió en campaña se pueda materializar, que es lo que yo creo que debe concentrarse el PRM en este momento. También el presidente, en la reunión de la Comisión Política, habló sobre el fortalecimiento del PRM en el sentido de que se puedan formar los dirigentes del PRM para poder dirigir los destinos de este país. Eso es correcto, porque hay que formarlos, porque hay que tener una estructura política para realmente poder llevar los destinos del país. Mira, mira lo que pasa. Lo que yo creo es que, desde mi punto de vista, es un poco extemporáneo. Ocho meses de estar en el gobierno y ya vamos a embarrar esta situación con la parte política. Yo tengo que darle un tiempecito más para comenzar a mezclar una cosa con la otra. Y mira, eso que dijo Luisa Binader es tan cierto, porque si sabemos, ahí le lleva la milla al PRM, el PRM es un partido de escuelas, es un partido que te puede decir todo lo que usted quiera de todos los que tú acabas de mencionar o cualquiera de ellos, y son una escuelita. Son personas que están bien preparadas, personas que en el ruedo político juegan un rol y un papel importantísimo. Del otro lado, los partidos de aquí, aparte del PLD, lo que tienen es reuniones para arengar masa, pero no tienen una preparación política. No hacen escuela política, no tienen ningún tipo de... Aquí, no hay ningún tipo de... Ningún partido tiene una escuelita de formación. Solamente lo tuvo el Partido de la Liberación Dominicana y por eso... Por eso de su permanencia en el pueblo, por más de 20 años. Precisamente, parte de los temas que tocó el presidente Abinader... Nosotros nada más para arengar gente, para adelante, montar en un guagua gente, de forma nada. No se refirió a eso, porque cuando él habla de que los dirigentes hay que formarlos para que realmente puedan aportar, porque no solamente andar con una bandera. ¿Vos tú te das cuenta? En el mismo estado ahora mismo, tiene sitio que su misma gente no son capaces de suplirlo por esa condición. Es que ese dirigente del barrio, ese dirigente del comité de base, se debe formar para que pueda aportar en el fortalecimiento del gobierno que preside su partido. Entonces, si no hay la capacidad, si no hay la formación, es difícil que pueda aportar más. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ponerle una botella, porque ese dirigente de base no puede ir a aportar. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son los cambios para que realmente lograr los otros objetivos que se propuso el partido como tanto? Y decirle a Luis Abinader y al PRDM que la población votante de este país ha cambiado, ha dado un giro y los resultados son ustedes que son presidentes ahora. Ese fue el resultado. ¿Cuándo el presidente Abinader? El resultado de eso no fue el PRDM que ganó, fue el pueblo. Si al pueblo no lo convence, no repite. Abinader pide, en serio, en esta reunión, al PRDM que lo ayude a construir un país mejor. Entonces, yo entiendo que hay que oír, lo he dicho en varias ocasiones. Que se quiten el hambre y que se dediquen a que estos cuatro años se convierten en ocho. Claro. Pero es así, es así. Entonces, esa situación que ciertamente hay descontento en la misma base del PRDM, porque oye, me trabajaron para llegar al poder, llegaron al poder. Trabajar aquí en política, montar gente en un aguago y llevarlo a votar, eso es trabajar. Pero si usted no tiene la capacidad de estar en un puesto, no lo puede estar porque va a dañar al gobierno. Me refiero a que trabajaron para eso. O sea, en serio, cuando hablo de... Sí, yo entiendo, yo entiendo. Hicieron el trabajo político para llegar, al llegar al poder, entonces ahora necesitan, ¿verdad? Tener la capacidad. Ser parte del poder. Entonces, hay un descontento que yo espero que el PRM, el presidente Medina y la dirección del PRM, pues lo resuelva para que vuelva ese dinamismo. Mira. Y la felicidad dentro del PRM para que realmente se pueda construir ese país diferente que... Claro, en el caso de Luis Abinader, Luis Abinader todavía no se le ha acabado la luna de miel, en el sentido de que todavía el pueblo siente que tiene un presidente. No, 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 no. Se siente que tiene un presidente que lo escucha preocupado, todas las cosas, pero el presidente es la punta del iceberg del gobierno. Si de ahí para abajo no sirve nada, de ahí para abajo nadie cumple su función, no su función de cobrarnos su función de administrativa de gobierno de aportar para que ese gobierno funcione no estamos en nada entonces él ha sido cauto con eso por eso es que hay mucha gente haciendo benvito que quiere que lo ponga en un sitio donde su capacidad no llega entonces no podemos nosotros entregarle nuestros impuestos a personas que van a trabajar para no aportar nada nosotros necesitamos gente que aporten al Estado, al gobierno porque el gobierno somos todo el gobierno somos todo y lo que vamos a recibir los beneficios son todo en la población PLD, PRM, todo el mundo así es vamos a otra pausa y a regreso pues seguimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla como siempre tratar de hacer con la mayor objectividad posible a la pausa ya regresamos